la conferencia mundial sobre terapia de fagos dirigida con lugar en parís francia seleccionó entre más de 100 trabajos de investigación del mundo el proyecto de la universidad de córdoba con el que enseña a productores de siete municipios de este departamento a conservar el queso costeño con el uso de bacteriófagos para mejor inocuidad presentación y preservación del producto la protagonista de esta noticia de gran alcance científico es la docente marjorie elisa soto lópez directora de esta iniciativa con la que ya se está enseñando a 200 pequeños y medianos productores a prolongar la vida útil del queso alimento con sitial importancia en la mesa familiar del caribe colombiano que pretendemos con la aplicación de los biocontroladores en el queso costeño es que por lo menos la vida útil del mismo se duplique sea en condiciones de refrigeración en las condiciones que encontramos de comercialización típica de nuestra región queremos implementar unos bacteriófagos que son virus que consumen bacterias para el biocontrol de los microorganismos que pueden crecer de manera indeseable en el queso esto con miras a fortalecer la inocuidad dar valor agregado al queso costeño e impactar en la seguridad alimentaria de nuestro departamento la aplicación del producto sometido a rigorosos estudios y pruebas de laboratorios del departamento de ingeniería de alimentos de la institución lo hacen los campesinos en versión líquida o sólida con base en una relación de medidas que no afecta el proceso de obtención del queso costeño el proyecto cuenta con el acompañamiento de la gobernación de córdoba y la universidad pontificia bolivariana seccional montería y los productores beneficiados en esta primera fase pertenecen a los municipios de montería seretés ciénaga de oro chimá lorica planeta rica y tierra alta en laüz棓 tierra la gente que no afecta el valor de Provicans